¿Qué tal? En el 2018 muchos padres de familia sufrimos una verdadera odisea cuando nos tocó el proceso de preinscripción para nuestros niños en preescolar, en primaria y en secundaria. Y este año ya la Secretaría de Educación en Tabasco ya lanzó la convocatoria precisamente para que ese proceso de preinscripción en línea pues inicie el 1 de febrero. Ahí te van algunas recomendaciones, lo primero es que tienes que recordar que en el caso de preescolar en los CENDIs ellos tienen otra convocatoria aparte que tendrás que revisar en la página de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco y hay que tener en cuenta que el periodo de inscripción inicia del 1 al 15 de febrero, tienes que contemplar cuál es el día que te corresponde de acuerdo a la primera letra del apellido paterno de tu niño, así que hay que estar muy muy pendiente. Te va en este momento una guía visual, o sea visual prácticamente te va a decir tipea, HTTP, dale clic aquí, dale clic allá hasta el punto en el que llegamos al final de todo este proceso, esperamos te sirva y pues hay que darle like y compartir para que más papás no vivan la odisea que vivimos tú y yo el año pasado. Inscripción del ciclo escolar 2019-2020, la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco comparte contigo este tutorial. Lo primero es acceder a la página HTTP dos puntos diagonal diagonal preinscripción punto setup punto GOP punto MX diagonal. Para esto debes tener a la vista los siguientes documentos, tanto del aspirante como del tutor, acta de nacimiento, CURP, número telefónico, datos de escuelas de preferencia. Seleccione ahora la opción deseada, preinscribir si es por primera vez su registro o ya está registrado, para modificar algún dato o reimprimir su formato de preinscripción. Ejemplo, da clic en preinscribir. Seleccione el nivel preescolar, primaria o secundaria pulsando el botón que corresponda al nivel deseado. Ingrese la CURP del alumno o el folio del informe de calificaciones proporcionado por la escuela. Hacemos clic en el botón buscar. El sistema hará una precarga con los datos existentes. Si dispone de homonimia, ingrésela. Indique ahora el municipio, el domicilio, colonia. Si el alumno tiene alguna discapacidad, indíquela o seleccione ninguna. Indique la clave de la escuela de procedencia. Ingrese correo electrónico del padre o tutor si lo tuviera. Confirme el correo electrónico. Indique número telefónico. Cree una contraseña que deberá tener un mínimo de tres caracteres y un máximo de doce. Confirme la contraseña. Haz clic en el botón continuar. Tome nota del folio de preinscripción y de su contraseña. Haga clic en el botón aceptar. Ingrese los datos del padre o tutor. Parentesco, primer apellido, segundo apellido, nombre, sexo, fecha de nacimiento con dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año. Seleccione la entidad federativa. Ponemos de la homonimia la ingresamos. Seleccionamos el municipio y corroboramos el domicilio. Colonia, indicar el grado escolar y dar clic en el botón continuar. En caso de haber seleccionado una escuela de alta demanda educativa, puede seleccionar de tres a cinco escuelas. Seleccionamos el municipio. Indique la escuela. Marque el motivo de la selección. Pulsamos el botón de agregar. Repetimos esta operación para agregar otra opción. Hacemos clic en el botón de finalizar. Verifique que los detalles del registro sean correctos. Pulsamos imprimir ficha. Se genera un documento que podemos descargar e imprimir. Es importante conservar este documento impreso. Tu registro ha concluido de manera exitosa. Gracias. Gracias.